Matrimonio Civil Comunitario 2024 La Municipalidad Provincial de Mainas te invita a formalizar tu estado conyugal Este 20 de septiembre en el Club Tenis de Iquitos Informes e inscripciones en Avenida Cáceres 1720 De 7 y 30 de la mañana a 2 y 30 de la tarde Solicita los requisitos al 954-4398-1 Hagamos historia Municipalidad Provincial de Mainas Vladimir Chong Ríos, Alcalde